Aspecto a 30 de junio de 2015. Una falange es el largo de las agujas. La parte inferior que no se tocó, el tamaño de las agujas, es todo un dedo. Todo mi dedo índice. Esta zona seguiremos dejándola crecer libremente. Para conseguir el vigor es necesario dejar crecer libremente el ejemplar o esa rama en particular. En la rama descendente del pino se ven como las agujas de 3 años ya empiezan a ponerse marrones. Pero no obstante, esta rama seguirá fortaleciendo y dejando el máximo de agujas posible. Las agujas que se pinzaron en el otoño pasado y que empezaron a emerger al final de abril aún siguen teniendo unos tramos bastante cortos. Un poco más esta vez de mi falange, pero poca cosa. Tamaño de las yemas o velas de un pino que ha recibido técnicas de cultivo en el pintado de las velas. Otras yemas, muy pequeñas, otras yemas, pequeñas, pequeñas. Hoy nos encontramos a 31 de marzo de 2016. Las yemas están a punto de abrir. Uno de los principales problemas de los pinos como gonzáil es conseguir que el tamaño de las acículas esté a escala con el tamaño del árbol. Es obtener un método de pinzado y selección de brotes que aumente la densidad y ramificación en el árbol con la consiguiente reducción del tamaño de sus agujas. Por ello, este es el método de reducción de agujas que vamos a realizar con el pino negro japonés, pinos Thunbergi, que también podremos realizar con cualquier pino de dos agujas con las diferentes variantes. Cubrimos las ramas inferior y descendente con un paño blanco, ya que esta rama no la vamos a tocar, ya que necesitamos que coja mucho vigor. ¡Viva el cuando sé un camión blanco! ¡Viva el, que también nos da igual que haga! ¡Viva el pino blanco! ¡Viva el pino blanco! ¡Viva el pino blanco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son los brotes interiores. Estos no se tocarán. Estamos en época de limpieza de agujas y de aplicación omekiri de los pinos. Aquí hemos cortado el brote central porque es una rama baja y tenemos que dejar que se desarrolle. Solamente hemos cortado el brote central y hemos dejado el máximo de aguja. Vamos a otra rama. En esta ocurre algo parecido. Estos son los brotes interiores que comenzaron a formarse en la primavera del año pasado, del año 2015. Estos brotes no los tocaremos. No obstante, aquí volveremos a cortar solamente el brotecito. Ya que son ramas bajas y dejaremos muchas agujas. Y en este, vemos el brotecito como se eleva. Lo único que tenemos que hacer es cortar el eje central. Y retiraremos unas pocas agujas. Dejaremos unos 12 pares. Tampoco hay que abusar. Normalmente se deja entre 8 y 10. Si deja 12, tampoco pasa nada. Porque hay que procurar que las ramas bajas tengan vigor. Si no conseguimos el vigor... Por cierto, estamos en el mes de junio. En la ciudad de Málaga. Para otras latitudes, habrá que modificar el calendario. Este es un brote débil. Así que no lo vamos a tocar. Lo único que vamos a hacer es retirar unas pocas agujas. También hay que probar un prenda. Pues tú decas. Tecure de la ciudad de Málaga. Tiene un buen dulce. Y luego que no lo más necesita más. Lo más debe tener en la medalla. No. Tiene un buenud." Observar el tamaño de las agujas como se han reducido considerablemente, estas son las agujas que han abierto de este año, y sin embargo la vela al mismo tiempo ha sido una vela corta. Si aplicamos correctamente las técnicas del pino, todo funcionará perfectamente. El tema es realizarla todos los años, entonces es peligroso para la salud del ejemplar. Vuelvo a decir que los brotes interiores, estos no los tocaremos, porque son más verdes. Solo vamos a eliminar aquí el brote central, el crecimiento de este año. Esto es una rama que ha conseguido muchos brotes interiores, pero son pequeños y estos no se toquen. Voy a acercar un poco el fondo a ver si se ve más en detalle. Esto era una vela, pero entre las agujas más viejas y la nueva vela, el nuevo crecimiento, es necesario observar que no queda ni espacio, cuando lo lógico es que haya un espacio. Quiere decir que el pino, además de fuerte, está aceptando las técnicas de reducción de agujas correctamente. Aquí solamente vamos a quitar el brote central. Sobre el brote central. Y dejamos todas estas agujas que aproximadamente serán 12 pares aproximadamente. Vamos a quitar una de aquí y otra de aquí y esta de aquí. Estas agujas, después de aplicadas la técnica, todas estas agujas que hay actualmente se retirarán en el mes final de octubre, mediados de noviembre. Otro cortecito, que solamente vamos a quitar el eje central. Las agujas que dejamos son agujas correspondientes al mes de mayo de 2015. Es decir, que están en su segundo año. Tienen el tiempo suficiente para vigorizar los brotes e iniciar la nueva salida de las nuevas las demás. Por cierto, este trapito que hemos puesto es que la rama baja descendente no la vamos a tocar. Necesitamos que se fortalezca mucho más. Es que si la tocamos, lo que haremos es debilitarla. Y si la debilitamos, el árbol pierde vigor. No es posible. No es posible hacer esas cosas. Las zonas de vigor de un pino, recordar que siempre deberíamos de dividir el pino en tres partes. Como esta parte no la vamos a tocar, la vamos a dividir en dos partes. La parte que estoy haciendo ahora mismo es la zona intermedia. Y entonces lo que tenemos que hacer es preparar para que el vigor sea presente. Cuando salgan las nuevas yemas, hemos de tener mucho cuidado. Porque deberemos de dejar las débiles en la punta de las ramas. Las yemas intermedias en la punta de las ramas intermedia. Y las yemas fuertes en la parte trasera de las ramas traseras. De esas formas siempre equilibraremos el hirvido. Como la parte trasera de la punta de las ramas. La parte trasera de las ramas de las ramas. Los brotes débiles y tras cero no lo tocaremos. Si comparamos el tamaño, movemos con agujas de unos 3 centímetros de largo, son cortas, pero son los brotes de este año. Aquí vamos a aclarar algunas agujas. Así que se escribe la reserva de pacifas que se fijara la reserva de pacifes, que son los rumaos de pacifes y que conozcan los sánchez en un poco. Vamos a hacerlas en un par de pacifes. Realizar el mekiri significa que vamos a conseguir una segunda brotación en los pinos, es la única forma de conseguir una segunda brotación en los pinos. Toda la parte intermedia la hemos realizado, ahora vamos a esperar 10 días para hacer la parte superior, 10 días, que esto se va a vigorizar, pero esto se va a ir recuperando lentamente, para cuando actuemos sobre la zona de arriba, todo el vigor vaya hacia esta zona. Sobre esa parte ya la tenemos terminada, la primera parte sobre el mekiri de verano, dentro del día seguiremos trabajando esta zona, ya toda esta zona se ve un poquito más clara y los rayos de sol entrarán mucho mejor, vamos a retirar el trapito de la zona baja que no vamos a trabajar, necesitamos que se siga fortaleciendo, necesitamos que sobresala todavía aún más de esta zona, aunque esta zona la iremos limitando hacia adentro por la poda de invierno, pero mientras tanto esto tenemos que dejar que siga con su propio hijo, hacia arriba, hacia afuera, hasta ir encauzando este pino que será de raíces expuestas. Mientras llega la siguiente parte vuelvo a reiterarme en el saludo, buenas tardes. Buenas tardes amigos, hoy estamos a 4 de julio, 14 días después de realizar el primer corte de agujas de agujas, de agujas, de brotes del año, vamos a realizar 14 días después la parte superior, la parte de los brotes más fuertes, de esta manera vamos a equilibrar el vigor del ejemplar y esperar a ello porque es poca cosa, pero tenemos que hacerla de esta forma, recordad que esta rama no se va a tocar, esta vez no la vamos a cubrir, vamos a colocar un poco la cámara más cercana para ver si podemos observar mejor el corte de los brotes. Vamos a iniciar ya los cortes y lo vamos a hacer sobre las velas que han abierto, algunas agujas más. En esta parte superior podemos dejar entre 6 pares y 4 pares de agujas. Se está alargando un poco, pero como es débil solamente vamos a retirar algunas agujas traseras. En este trabajo de los pinos lo importante es buscarle el equilibrio entre lo fuerte y lo débil. Recordad que primero se hacen lo débil, las zonas más bajas y después se hacen las zonas más fuertes que son las altas. Estos no los podemos tocar, están en el interior y son débiles. Estos no los podemos tocar, están en el interior y son débiles. Descanses. Descanses. Estos no los podemos subir. Descanses. Los cortes de los nuevos brotes y corte de agujas. La zona que no hemos tocado, la rama baja y en la otra zona si comparamos con las primeras imágenes, se ve que el árbol está menos dentro, está aclarado. Ahora esperar un mes a que las nuevas yemas se vayan formando. Durante ese tiempo iremos tomando imágenes periódicamente. Y solamente nos queda presentar los resultados sobre el mes de septiembre, octubre o noviembre. Todo depende de la evolución del ejemplar, que por supuesto será la correcta. Mientras llega ese momento me despido de vosotros hasta el siguiente capítulo de esta serie sobre las técnicas de cultivo de pino Thunberghi, pino negro japonés. Un saludo.